La administración municipal, en cabeza del alcalde Francisco Vega, llevó a cabo una jornada de atención integral en salud en la vereda Albleo, jurisdicción del Carmen de Bolívar. Cerca de 180 familias fueron beneficiadas con esta actividad, donde recibieron atención en citología, medicina general, promoción y prevención, salud oral, entre otras. Yo diría que es una brigada integral, en donde trasladamos gran parte de la institucionalidad, de la alcaldía, hacia Albleo, para decirle a esta comunidad que estamos con ellos, que conocemos toda su problemática. Desde hace varios años, esta vereda, ubicada a escasos kilómetros del Carmen de Bolívar, no recibía una brigada de este tipo, donde muchas personas, sobre todo niños, recibieron una especial atención en salud. Muchas gracias que hayan venido, y es una ayuda que tiene, ¿cómo decir?, que el campesino se siente apoyado. La administración municipal continuará realizando este tipo de brigadas en diferentes veredas del municipio, con el objetivo de mejorar la salud y, por ende, la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Desde el BLEO, jurisdicción del Carmen de Bolívar, informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado.